La selección mexicana golea a Honduras En un partido extremadamente fácil para la selección Los jugadores mexicanos salieron victoriosos por una goleada de 4 a 0 Con un gol super tempranero, Luis Romo abrió el marcador Nuevamente al minuto 22, Luis Romo con un cabezazo aseguraba una buena ventaja Segundo tiempo, minuto 51, Orbelín Pineda sentenciaba con un 3 a 0 Y para variar, Luis Chávez con un zurdazo cantaba la goleada que se comió Honduras Luego de eso no hubo más que algunas jugadas Uriel Antuna siendo abucheado por la afición Nemo Cho adornido en la portería Y lamentablemente una afición feliz que volverá a llenar estadios ¿Y a ti te gustó el juego? Déjame tu opinión en los comentarios